¡Hola, hola! Bienvenidos a La Sartén por el Mango. Llegó la hora de cocinar, de encontrarnos con los amigos. De planear preparaciones ricas, sorprendentes, diferentes. Pero también creo hoy, Katy, que es con una intención de ayudar a quienes buscan orientar negocios, sacar sabores nuevos y productos. Me parece que tu programa de hoy va a estar espectacular. Ideas de regalos, de fin de año. Eso me gusta muchísimo. Regalar es muy rico. Y cuando uno cocina, regalar lo que hace es lo mejor. Lo mejor. Como ven, estamos en compañía de nuestra amiga Catherine Pinot, que es una cocinera maravillosa, que es además nuestra anfitriona. Y este lugar mágico desde donde hacemos nuestro programa. Es un lugar que ella soñó y que hace realidad. Así que muchas gracias por recibirnos, como siempre, en tu espacio, Katy. Con mucho gusto. Bueno, entonces decías que el programa de hoy está muy pensado en hacer regalos. Ahora que viene Navidad, siempre hay una época para regalar. Sí, estamos a tiempo todavía, sí. Muy bien. Entonces, ahorita vas a ver que te voy a poner a jugar con telas y cintas para empacar y hacer nuditos bien lindos a las botellas de vinagretas. Me encanta. Voy a ir a clases de costura o algo así. O de manualidades o algo así. No sabes. No, es muy fácil. ¿Verdad? Sí. Listo. Me gusta muchísimo, sobre todo si es fácil, porque para las manualidades no es que sea muy buena. Pero me fascina aprender, así que me encanta conectarme con todos ustedes a esta hora. Gracias por estar ahí. Bienvenidos. Soy la Sartén para el Mango en este especial de cocina para regalar. Y Catherine Pinot nos trae esta propuesta. Vamos a aprender cómo hacer vinagres saborizados, vinagretas y aceites. Así que estas son las propuestas de Katy hoy. Aprenderemos cómo hacer un aceite con ajo, limón y jengibre. Un vinagre de naranja, vinagre saborizado con manzana verde y vinagreta de mango y albahaca. Y los ingredientes para nuestra primera preparación son los siguientes. Para el aceite con ajo, limón y jengibre necesitamos 3 dientes de ajo, 30 gramos de ralladura de limón, 30 gramos de jengibre y 180 mililitros de aceite de oliva. Y empezamos con la primera preparación. ¿Qué va a ser? Empezamos con el vinagre. No, es un aceite saborizado con ajo, jengibre y ralladura de limón. Súper sencillo. Es casi un juego de niño. Y además es una actividad que puedes hacer con los niños, sobre todo la receta número 3, que ahorita vamos a hacer y es súper chévere para hacer con los niños. Listo. Bueno, entonces vamos a utilizar la licuadora para licuar todos los ingredientes, mezclado con el aceite de oliva y después hay que tamizar y colar la preparación. Para que quede muy puro, muy filtrado. Exactamente, para que toda la pulpa quede aquí. Entonces eso se puede demorar hasta una noche. Mejor hacerlo por la noche, dejarlo en la nevera y el día siguiente tenemos todo nuestro aceite saborizado con todas las aromas listos. Y va a quedar solamente el aceite aquí. Exacto. No es el aceite que va con las partes, digamos, de ajo, de jengibre, sino que todo va incluido emulsionado. El objetivo es de saborizar el aceite, pero sin tener como pedacitos o pulpa, tenerlo como saborizado, pero sin nada adentro. Ok, comprendido. Comprendido. Ok, entonces echamos todo en la licuadora, los dientes de ajo. Muy bien. El jengibre. El jengibre, para ayudar un poquito a la licuadora, lo vamos a picar rústicamente. Y la ralladura de limón lo podemos hacer con un cuchillo normal. Lo principal es de no ir hasta la capa blanca o muy profundo porque esta capa blanca queda como amarga. Entonces, primero lo limpié bien con agua fría y voy cortando la ralladura para poder echarlo en la licuadora. ¿Qué usos le puedo dar a este aceite después, Katy? Bueno, todas estas recetas pueden acompañar pescado, pueden acompañar una carne asada, servir de base para hacer una vinagreta. O sea, es un aceite que el aceite junto con el vinagre resultan conservantes maravillosos. Exactamente. Entonces, aquí el tema es que el ajo sí, digamos que tiene una vida útil determinada, igual que el jengibre o la cáscara de limón. Al tener el contacto con el aceite, lo que vas a hacer es conservarlos y poder tener durante mucho más tiempo este sabor a mano. Sí, a condición que los ingredientes que echamos no sean crudos. Por ejemplo, si tú haces frasquitos de aceite con elementos frescos, con dientes de ajo enteros, ramo de una ramita de tomillo o de romero, eso no se conserva tanto tiempo porque hay como un proceso en el aceite que hace que los alimentos frescos se pueden fermentar y no tienen una vida útil tan larga. Mejor entonces, si tú quieres, por ejemplo, hacer un aceite de ajo, poner a cocinar tu ajo adentro de tu aceite. Y así toma todo el sabor y conserva más el ajo. Sí, porque tu ajo es como cocido, ¿cierto? En este caso, es la razón por la cual... Vas a filtrarlo. Lo vamos a filtrar para no tener como elementos de alimento, solamente estamos extrayendo los aromas, ¿cierto? Listo. Pero los frascos que vamos a hacer ahorita con vinagre, esto sí, el vinagre conserva mucho más tiempo y ahí puedes echar ingredientes frescos. Sí, y ahí sí duran muchísimo más tiempo. Entonces, va todo junto a la licuadora. El ajo, el jengibre, la cáscara de limón o la ralladura de limón y los 180 mililitros de aceite, que es un aceite de oliva o aceite vegetal. ¿Qué tipo de aceite puedo utilizar para esto? Aquí en este caso, es aceite de oliva, lo puedes hacer con una mezcla de aceite vegetal y aceite de oliva, que es como menos costoso. Y además también el sabor del aceite de oliva es bastante fuerte. Claro. A ver si le gusta a todo el mundo. Muy bien. Entonces, aquí vayan teniendo a mano, esto me parece importante porque no solamente vamos a colar, sino que también vamos a, digamos que a filtrar por completo. Entonces, el filtro de ese tipo que se usa para hacer el café, es ideal, así que sale lo más puro posible. Entonces, tú vas a depositar esto acá y lo dejas solo que él casi que gota a gota vaya purificando. Purificando. De pronto se necesita hacer como lo en dos pasos. Una primera vez y después una segunda vez. Filtrarlo dos veces. Filtrarlo dos veces. Filtrarlo dos veces, sí. Para que quede lo más puro posible. Entonces, lo pueden hacer con el procesador o la licuadora funciona muy bien. Lo principal es de extraer todas las aromas del jengibre, del ajo, del limón. Pienso que ya. Suficiente. Suficiente, sí. Si quieren lo pueden licuar un poquito más, pero así está muy bien. Listo. Entonces, lo vamos. Entonces, ahí procedemos al filtrado y mientras tú lo pones aquí, también nos acompaña a ver los ingredientes de la siguiente preparación. Así alcanzamos a hacer todos los vinagres, las vinagretas, todos los aceites que nos propone Katherine, pero también aprender a decorarlos y así tener una idea muy novedosa para regalar. Para el vinagre de manzana necesitamos tres cucharadas de azúcar, ralladura de una naranja, 180 mililitros de vinagre blanco, el jugo de una naranja y pimienta rosada en grano. Y con el paso a paso de esta receta tan rica, volvemos en compañía de Katherine Pinot en segundos. Bien, Katy, estamos de regreso. ¿Cómo hacemos este vinagre de naranja? Súper sencillo. En este caso necesitamos jugo de naranja, aquí es el equivalente de una naranja y media, tres cucharadas de azúcar normal blanco, unos granos de pimienta rosada y también la cáscara de esta naranja. Vamos a hacer como en la receta, la primera receta, vamos a utilizar la ralladura y picarla en juliana. Listo. No es necesario, como para muchos postres que tomamos la naranja y hay que confitarla, desamargarla muchas veces aquí para este tipo de conserva no hace falta. En este caso no, porque el jugo en la naranja es dulce, también lleva azúcar, entonces no se pone amarga por nada. Listo. ¿Y el vinagre que usas es un vinagre blanco? Es un vinagre blanco, sí, correcto. ¿Utilizan mucho el tema de los vinagres para conservar, digamos, en países como el tuyo, en Bélgica, donde las estaciones obviamente marcan producción y los obligan, digamos, a tener siempre alimentos? Sí, es que conservas dulces también se hace mucho por las estaciones, como tú dices, sí. Bueno, ahora, hoy en día todas las frutas y verduras se pueden encontrar todo el año, pero en los jardines de las casas, yo me acuerdo en mi infancia había una época con las perras, las manzanas, otra época con los frutos rojos en el jardín de mis papás. Mi mamá hacía conservas y mermeladas, sí. Sí, ¡ay, qué maravilla! Y entonces, ahorita lo que vas a hacer es porcionar ya la naranja con julianas. Exactamente. También escogí naranjas de color naranjada porque se ve más lindo. Mientras más vivo el color, más lindo. Pero también lo pueden hacer con las naranjas que consiguen en el supermercado o las del jardín de las fincas, ¿cierto? Sí. El sabor será rico también. Entonces vamos a cortar aquí en julianas la cáscara para tener así cositas bien lindas. Sí, unas rebanaditas de naranja bien bonitas. Si tú quieres, ya puedes ir echando aquí en esta botella con esta cosita. Con la ayuda del embudo. Ajá. Ajá. El jugo, el zumo de naranja, el azúcar. Listo. ¿Y la pimienta todavía no? No la echamos al final. Al final. Listo. Zumo de naranja. Agregamos el azúcar, que es un azúcar refinada, blanca. Es la que todos tenemos en casa. Y este tipo de vinagre, entonces, sería rico para derrazar cualquier tipo de ensalada, darle un sabor diferente a la ensalada. Sí, y ¿sabes qué? Este con naranja salía muy, muy bien con un pescado cocido al vapor. Uy, un salmón, por ejemplo, con naranja. Es la combinación perfecta. Exactamente. Para un pollo también, con un toque cítrico y dulce que le da la naranja. Es maravilloso. Si quieres, cambiamos. Yo te ayudo ahí con las julianitas y ya tú continúas aquí con esta. Ay, listo. ¿Te parece? Hagamos eso. Cambiemos de lugar. Aquí te doy una manito con las julianas. Seguimos, entonces, con el vinagre blanco. Ajá. Esta decíamos ahorita, hace un rato decíamos, Katy, como el vinagre sí conserva de manera, digamos, tenemos muy eficientes los alimentos, uno de los mejores conservantes que existe. Entonces, eso me va a durar mucho tiempo, digamos, una vez lo haya preparado. ¿Cuánto tiempo más o menos puedo conservar, digamos, este vinagre? Sí, hasta dos meses en la nevera. Ah, no, pues. Sí. Lo guardo en nevera, es la idea. Sí, eso es la idea, sí. Lo mismo con los aceites saborizados. Es mejor conservarlos en la nevera, en un lugar fresco y sin demasiada luz. Ay, mira, esa pimienta le da un toque absolutamente hermoso. El olor es divino, ¿cierto? Es hermoso, me encanta, y le va a dar un... Entonces, esta actividad la puedes hacer con niños. Y la tercera receta también que vamos a hacer. Hay que preparar todos los ingredientes con anticipación, y pueden ser ideas de regalos de fin de año que realizamos con los niños. Y a mí me encanta eso de que sugieras hacerlo con los niños, porque una de las formas más bonitas que encontramos de unir a nuestra familia y de mantenerla siempre, digamos, interesada y todos como que trabajando con el mismo fin es, sin duda, a través de la cocina. Muy bien, entonces, en este caso no va a ser necesaria toda la naranja. Esta la conservamos para más adelante. Para hacer otro frasco. Listo. Mira qué belleza. Divino. Se puede mezclar un poquito, y con el tiempo la azúcar que está ahí adentro se va a derretir. Listo. Con el vinagre. Me encanta. Veamos la siguiente opción que nos tiene hoy Catherine Pinot en este especial de Cocina para Regalar. Para el vinagre saborizado con manzana verde vamos a necesitar una manzana verde, uvas y albahaca fresca. Y teniendo listos todos los ingredientes, entonces, Cathy, veo que las uvas las porcionas y retiras semillas. Correcto. Sí. Entonces, esta receta yo te decía que es muy fácil de hacerlos con los niños. Sí. Entonces, vamos a utilizar estas uvas, podemos seguir cortando unas, también manzanas verdes. Siempre hay que mirar el tamaño del frasco para anticipar el corte de las frutas, ¿cierto? Muy bien. O sea, que la fruta obviamente sea más pequeña que la boca de la botella. Exactamente. Y también que se ve bien lindo adentro. Así está bien o si la cortamos en dos. No, así está bien. Así está perfecta, creo. Cathy, mientras terminamos de porcionar las frutas, invitamos a los televidentes a que nos acompañen con esta pausa que no dura nada. Y regresamos con eso porque me muero de ganas de aprender a decorarlos también. Listo. Listo. Con su gusto. Ya volvemos. Listo. Absolutamente todo. Todo. Uvas, manzana, vinagre. Y mira eso de aquí, la combinación con unas hojitas de albahaca fresca. Entonces, vamos echando todo en nuestro vinagre y vas a ver la combinación tan linda de estos colores. Y con el tiempo, de pronto nos va a tocar quitar un poquito de vinagre. De vinagre, de líquido. Listo. Y hay que llenarlo más o menos hasta un cuarto. Sí, un cuarto y sobre todo que todos los colores se ven bien combinados y bien lindos, ¿cierto? Ajá, en contraste se ve absolutamente precioso. Me encanta. Entonces, nosotras llenamos aquí con las hojitas y vamos con los ingredientes de la siguiente preparación. Así los televidentes toman nota de ellos y no se pierdan con ninguna. Porque falta una vinagreta riquísima. Hoy con Caterine Pinot, cocina para regalar. La vinagreta de mango con albahaca necesita una taza de mango pelado y cortado en cubos. El jugo de un limón. Una cucharada de vinagre de vino de arroz. Una cucharada de aceite de oliva. Un cuarto de taza de albahaca. De ocho a diez gotas de salsa picante. Unas cuatro cucharadas de agua. Y sal. Entonces, vamos a empezar la cuarta receta. Muy bien. Esta no es un aceite, un vinagre saborizado. Es una vinagreta. Entonces, lleva aceite, un poquito de vinagre y sobre todo fruta. La fruta aquí principal es el mango. Lo vamos a combinar con albahaca. Entonces, todos los ingredientes se van licuando. Listo. Vamos agregando. Ok. Entonces, agregamos todos los ingredientes que acabamos de ver. Todos van a la licuadora y está lista esa vinagreta. Y está lista. De pronto, miramos la consistencia. Si agregamos más aceites, también se puede echar un poquito de agua. Porque la idea es que no queda como un puré tampoco para la consistencia de una vinagreta. ¿Cierto? Y esta combina súper bien con una ensalada de espinaca. ¡Ay, qué bien! Y una pechuga de pollo, que es delicioso. ¿La espinaca la blanqueas previamente? No, no, no. Una ensalada cruda de espinaca. Listo. Entonces, agregamos la albahaca. La albahaca. Un poquito de jugo de limón. ¡Uy, qué rico! Vinagre de arroz. El que usan los japoneses para el sushi. Para el sushi. Unas goticas de salsa picante. Unas, ¿ah? No vamos a echar todo aquí. ¿Al gusto? Al gusto. Después miramos si lo corregimos o no. Aceite de oliva. Empezamos con la mitad. Un poquito de sal. Y todo lo vamos a licuar. Y todo lo vamos a licuar. Entonces, va a quedar rica para una ensalada. Se me ocurre que, sí, para el pollo le va a ir, pero perfectamente bien. Los camarones también me saben súper rico con mango. Carne de cerdo. Sí, ya se ve que es súper espesa. Entonces, vamos a agregar más aceite. Y si es necesario, puedo clarificar con un poco de pulpa de mango directamente o con un poco más de vinagre, por ejemplo, o agua. Y de una también agregamos un poquito de agua hasta tener ya la textura fluida de una vinagreta. Y estoy entusiasmada con la parte manual del tema. Entonces, vamos a ir teniendo listas todo lo que son las cintas. ¿Qué vamos alistando? Bueno, aquí en este caso necesitamos telitas para decorar cada frasco y también cinticas. Ah, perfecto. Y nada, silicona líquida. No, nada, un nudito y ya. Entonces, combinamos los colores. Ay, qué bonito. Entonces, sé que al regresar nos podemos concentrar en la textura de la vinagreta, en ver cuál es la indicada y empezar a decorar en este especial de cocina para regalar con Katerin Pinot. ¿Listo? Exactamente. Ya volvemos. Apunten este número telefónico, 583-1170, es la línea de su Cresale, para que averigüen por el próximo módulo de cocina que va de cuatro jueves empezando el próximo jueves seis de octubre. Es un módulo especial de técnicas y cortes en compañía de dos chefs maravillosos. Así que estén atentos si quieren aprender las mejores técnicas de cocina aquí en su Cresale. Y lo mejor es que la última clase del módulo va a ser con canasta sorpresa y tiene premio para el ganador. Así que nos vemos aquí en su Cresale. ¿Lista la vinagreta? ¿Lista? Lista. ¿Quieres probar? Y huele delicioso. ¿Sabes qué? Me encanta este tipo de vinagretas que tiene frutas, que es natural. En este caso, la mayoría de las vinagretas se espesan con mostaza. En este caso, se espesó con la pulpa del mango. El vinagre de arroz le da el toque ácido riquísimo y la albahaca, no, todo está buenísimo. Listo. Bueno, lo pasamos en la botellita. Y si quieres, ya puedes empezar a decorar y hacer los nuditos en los frascos. Solamente necesito entonces unos círculos de tela, digamos un poco más grandes que la botella y unas cintas de colores para amarrarlo al gusto. Al gusto. Ok. Te sigo más bien a ti porque tú eres la que sabe y como te decía, las manualidades no son ni fuertes en absoluto. Me vas a ayudar porque siempre se necesitan como cuatro manos, así, y yo te hago el nudito. Listo. Ay, qué bonito. Entonces, puedes usar telas, puedes usar rafias, puedes usar cinta, todo esto y personalizar de esta manera los regalos. También se puede poner una etiqueta con el nombre del vinagre o el nombre de la persona a quien lo quieres regalar. La tarjeta divino, la tarjeta con el nombre, además de tener sabores muy ricos, tenemos presentaciones hermosas. Me encantó esta clase, Katia. Me encantó ocho queso cinco. Buenísimo. Seguimos y mientras tanto les recuerdo entonces que ustedes pueden buscar todas nuestras recetas en el Facebook de La Sartén por el Mango. Le dan clic a Me Gusta y ahí participan ya de nuestra red. O encontrarlas también por categorías en mi página www.lucerovilchescocina.com Y si quieren aprender a cocinar, nos vemos aquí en su Cresalea. Listo. Que tienen unas clases espectaculares. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Listo. 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 Por el mango, la sartén por el mango. Lo que te gusta en tu cocina es algo especial, es antojarte, es picar aquí y mezclar allá, es revolver, es calentar, es hacer algo sin igual, es partir con tu familia y que sepan que tú tienes que la tienes. La sartén por el mango, la sartén por el mango.